El día de hoy nosotros pretendemos de una conferencia sobre el trabajo político y ideológico en las condiciones actuales, que me parece que es un elemento de partida que todos debemos tener bien sentados para poder desarrollar las actividades de dirección que nos corresponden en cada uno de los ámbitos en los cuales nos desarrollamos. Entonces yo les propongo hacer un recorrido por todo un grupo de situaciones que hay en el país y las que influyen externamente en nosotros, que conforman el entramado de las complejidades del trabajo político y ideológico, ver también en planos de escenario cómo nos movemos, cómo nos trabajamos y después dar algunas consideraciones de cómo debemos abordar todas estas problemáticas. Hay una definición que está muy clara, que la de la General de Ejército en las conclusiones del séptimo congreso del partido y que con esto no queda ninguna duda cuando expresó que la labor político y ideológica es un asunto permanentemente vinculado íntimamente con la batalla económica, pues asegura la participación consciente, activa y comprometida de la mayoría de la población en el proceso de actualización del modelo económico y social. O sea, nosotros tenemos que trabajar a la vez y esto nos está definiendo dos escenarios fundamentales, el escenario ideológico y el escenario económico. Y los dos están íntimamente relacionados, en el escenario económico estamos creando la base económica que necesita el país y en la manera en que estén preparadas la gente desde el punto de vista ideológico habrá más compromiso, más participación, más defensa de eso y por lo tanto todo esto entrará en un ciclo de desarrollo donde la participación ayudará a que los procesos económicos se desarrollen y todo esto influirá en la ideología y todo esto nuevamente en forma de espiral irá buscando un desarrollo. Y más adelante el general de ejército planteaba el desarrollo de la economía nacional junto a la lucha por la paz, la unidad y la firmeza ideológica constituyen las principales misiones del partido. Este concepto no puede quedarse como una simple frase, es preciso llenarlo de contenido concreto en acciones y medidas que permitan hacer realidad la visión de una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible. Por lo tanto nosotros entonces entendemos que estamos en un escenario económico y un escenario íntimamente relacionado. El escenario económico, ¿por qué está asignado? Bueno, antes del Congreso el partido estaba asignado por la implementación de los lineamientos. Después del Congreso del partido tenemos la conceptualización y el plan nacional de desarrollo económico y social hasta el 2030, que son dos documentos que se aprobaron en principio en el Congreso, se llevaron a debate popular, hay mucho aporte de ese debate popular, no se pudo llevar en diciembre como se planteó inicialmente por la complejidad de todo lo aportado a aprobación del Comité Central y de la Asamblea Nacional y eso va a ocurrir en el primer cuatrimestre del año. Pero ya cuando estén aprobados esos dos documentos, que a mi modo de ver son documentos muy robustos y se van a robustecer más con el aporte que hicieron la gente, tendremos dos documentos que hoy signan el escenario económico, de conjunto con los lineamientos actualizados de la política económica y social. Yo modestamente pienso que en el futuro, después de que todo esto estaba aprobado, todo esto hay que insertarlo en un solo documento, donde estén los conceptos, la conceptualización, esté el plan y estén los lineamientos para lograr la consecución del plan. Y el escenario ideológico está asignado por los objetivos que se aprobaron en la Conferencia Nacional del Partido después del sexto Congreso, que fueron actualizados y por la vigencia que tienen, se volvieron a aprobar en el séptimo Congreso del Partido. Y a estos dos escenarios les atraviesa transversalmente el escenario actual de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Que se han restablecido las relaciones y ahora avanzamos en un proceso que va a ser muy lento y muy complejo de normalización de las relaciones a partir de las cosas que ustedes conocen. Nosotros exigimos que se levante el bloqueo, que se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por una base norteamericana, no una base de Guantánamo, una base norteamericana en la provincia de Guantánamo, que cesen las transmisiones ilegales de radio y televisión a Cuba, que cesen los planes de subversión político-ideológica que financia el gobierno de los Estados Unidos y además de eso, que haya mecanismos de compensación al pueblo cubano por los daños ocasionados por el bloqueo. ¿Cómo impactan esas relaciones Cuba-Estados Unidos o ese escenario en el económico? Con el bloqueo. Se han restablecido relaciones pero el bloqueo sigue igual. La persecución financiera incluso se incrementa y ustedes ven cómo cada dos o tres meses conocemos de nuevos hechos de persecución y de seguimiento financiero a las operaciones del país. ¿Cómo influye eso en el escenario ideológico? La subversión política-ideológica. Todo un grupo de programas que vamos a hablar de ellos, de subversión política-ideológica, que están bien estructurados, bien financiados, por el gobierno de los Estados Unidos de manera directa o de manera indirecta. Vamos entonces a hablar un poco del escenario económico sin detenernos mucho porque ustedes en el curso tienen un bagaje bastante amplio de todo esto. Bueno, ustedes recuerdan que nosotros pretendíamos crecer un 4% en la economía el año pasado y se fueron presentando un grupo de situaciones complejas que provocaron que pudiéramos recibir menos ingresos externos que los que habíamos previsto, que tuviéramos también dificultades con el suministro de combustible. La falta de financiamiento provocó que en muchas esferas no se pudieron hacer las compras para materia prima y esto deterioró todo un grupo también de procesos productivos y de servicios. Y hubo que aplicar un grupo de medidas restrictivas en la economía para prever y para evitar caer en la situación de periodo especial. Recuérdense que esto se dio a conocer en julio después de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y cuando aquellos empezaron las especulaciones que si volvíamos al periodo especial, que si volvían los apagones, ¿se acuerdan de todo eso? Y nada de esto ocurrió porque precisamente estas medidas se aplicaron con un nivel de efectividad. hubo que disminuir los gastos líquidos, explotar reservas existentes en inventarios, ahorro estricto, aunque ahí queda mucho por hacer, y uso más eficiente de los portadores energéticos y los combustibles. Aunque esto no sea hecho muy público, yo sí quiero expresarle que en esos momentos el decrecimiento que se previó para la economía nacional era mucho mayor del 1%. Era un decrecimiento de mucho impacto, de más de un 5%. Y sin embargo, con estas medidas nosotros logramos cerrar el año con solo un decrecimiento del 1%. Decrecimiento del 1% que cuando lo anunciamos en la Asamblea Nacional qué pasó en las redes sociales y en los medios de prensa internacionales, un gran escándalo con el decrecimiento de Cuba. Cuando toda la economía mundial decreció, casi todas las regiones y áreas decrecieron, en particular América Latina decreció y en América Latina y el Caribe solo hay un crecimiento en la parte de Centroamérica. Y hubo países y zonas que decrecieron mucho más del 1%. O sea que se armó la especulación, la duda con Cuba, eso es parte de la campaña de sacreditación de la revolución cuando esto fue un fenómeno internacional. Y aquí tuvieron que ver la caída de los precios del petróleo y del níquel, los incumplimientos de la producción azucarera, el incumplimiento de los ingresos previstos en el plan por reafectaciones en las relaciones de cooperación mutuamente ventajosas con varios países, la persistencia del bloqueo y también tuvimos una determinada contracción en los suministros de combustible y a final del año afectó el huracán Mateo que provocó que un grupo de recursos hubiera que centrarlo a las provincias afectadas. Todo eso provocó tensa situación en la disponibilidad de visa y un decrecimiento de alrededor del 1% del PIB. Pero no hubo colapso de la economía cubana, no se aplicaron medidas de choque, se preservaron los servicios sociales gratuitos, se mantuvo el cumplimiento estricto de las obligaciones contraídas como resultado del reordenamiento de la deuda externa cubana que nos ha dado credibilidad ante el mundo, aunque existen determinados atrasos en pagos corrientes a proveedores. Y lo más importante, la economía cubana anunció, yo creo que sobre la base de un plan que es objetivo, que no es un plan de ilusiones, plantea un crecimiento de un 2% del PIB en el 2017. Y eso es una expresión de capacidad de recuperación a partir de las cosas que se están haciendo y que se están promoviendo. Y yo creo que ahora la tarea fundamental, que es económica pero que es ideológica, es que cada entidad, cada uno de nosotros distinga, ¿qué le tengo que aportar yo a ese crecimiento del 2%? ¿Cómo yo defiendo que el país crezca el 2%? Desde lo que me toca. En mi empresa, en mi centro de producción o de servicios, en cualquiera de los ámbitos donde se desarrolla la vida ideológica, económica y social del país. Y tomar en cuenta entonces todo un grupo de cosas que fueron explicadas por CAORIS y ratificadas por el General de Ejército en esa sesión de la Asamblea Nacional de Diciembre. Tres premisas fundamentales. Garantizar las exportaciones y su cobro oportuno. Nosotros a veces somos muy buenos exportando, pero muy malos cobrando. Y nos demoramos. Aquí están los compañeros de BioCubaFarma, ¿quién está BioCubaFarma? Que son de los que más conozco porque como los atiendo, exportamos servicios y productos de altísima calidad y sobre todo con terceros mercados somos muy malos cobrando. Hay que incrementar la producción nacional que sustituye importaciones porque eso evitaría los gastos y la erogación de divisas. Y hay que reducir todo tipo de gastos no imprescindibles y utilizar racional y eficientemente los recursos disponibles. Esas son tres premisas que se plantean para el cumplimiento de ese plan. Y se plantea un grupo de prioridades, entre ellas profundizar en las estimaciones que se realizan sobre las obligaciones financieras del país, que es un aspecto esencial de la planificación. Fíjense, nosotros tenemos y está estudiado hasta dónde podemos llegar en la solicitud de crédito porque cada vez que usamos crédito, incluso aunque sea a largo plazo, hay que establecer y hay que planificar en qué momento se pagan esos créditos y esos créditos se pagan en función de los ingresos que va teniendo el país. Hay que evaluar el impacto de los niveles de crédito planificado en la sostenibilidad de la deuda a mediano y corto plazo. Tiene que ver con esto. Hay que garantizar el cumplimiento de los ingresos previstos por exportaciones y avanzar en la sustitución de importaciones. Y esto, en la sustitución de importaciones. Esto responde a una de las premisas que planteamos. Hay que avanzar en la concreción de los proyectos de inversiones vinculados a los programas de desarrollo y agilizar el uso eficiente y a tiempo de las ofertas de financiamiento externo. Aquí incluso nosotros tenemos que ser capaces, cada vez que ustedes den un crédito, que el crédito rinda lo que tiene que rindir, que la inversión no se demore, que tenga un impacto y tenemos que aprender a medir los impactos de lo que hacemos usando los créditos. Hay que incrementar el rigor en el control y uso y destino de los portadores energéticos. Todos sabemos que nos roban combustible. Esas cifras que se dan de que casi los particulares no compran combustible en los cupés, en los lugares, en los servicentros, y que los almendrones no se paran, tiene que ser una vergüenza para todos nosotros, porque eso demuestra que estamos tolerando, que estamos impasibles ante una situación que es deteriorante para la sociedad. Estamos reconociendo que hay un robo masivo y de dónde sale ese combustible. De las entidades nuestras que dónde están, del Estado. Entonces eso hay que atacarlo, hay que fomentarlo. El partido ha encabezado un debate sobre esto y hay todo un grupo de medidas de gobierno también. Hay que detener la tendencia decreciente en la producción de crudo nacional, que nos ha estado aportando en los últimos años alrededor de 3 millones de toneladas de crudo. Y había ya una tendencia, tal vez por un descuido, a que decreciera esa producción. Revertir la crítica situación que hay en la industria alimentaria, que está descapitalizada, que está muy obsoleta la tecnología que tiene y que es muy importante, sobre todo en los picos de cosecha, toda la cantidad de cosas que se pueden procesar y tener para otro momento. Hay que evitar los pagos de salario sin respaldo productivo. Aquí me detengo, sobre todo en el sistema empresarial, que con las posibilidades que se han dado a las empresas para que funcionen con más independencia, también se cometen errores, sobre todo en la aplicación de los mecanismos de pago. Y por ahí aparecen algunos trucos o trampas. Recuérdense que está el concepto de cuánto puedo pagar en función del valor agregado bruto con relación al gasto. Si yo no doy mantenimiento y eso no lo gasté, eso yo no lo puedo incorporar a que como reduce los gastos a pagar en el salario. Porque eso es una mentira. Si dejé dar mantenimiento, son problemas que voy a tener en el futuro. No tiene que sentir que en un lugar donde producen menos o exportan menos que lo que tenían planificado que el año anterior, entonces los salarios se incrementan. O sea, estamos porque los salarios se pueden incrementar, pero siempre que hay un respaldo productivo. Hay que prestar atención a los altos inventarios existentes y de tener su tendencia creciente. A ver, en los inventarios siempre podemos considerar que una parte tendrá que estar en materias primas, sobre todo como nosotros compramos las materias primas de manera concentrada a veces para que cueste menos. En ocasiones se compra materia prima para una parte importante del año y como toda esa no se realiza inmediato, está en inventario. Yo diría que ese es un mal necesario. Hay producciones en proceso que no tienen toda la salida y muchas veces somos ineficientes en lograr que esas producciones tengan salida. Hay también un grupo de producciones terminadas que a veces también están en inventario más tiempo. Pero lo que sí no tiene sentido, que haya cosas que se compraron y no se usen. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a determinar eso. ¿Por qué esto se compró? ¿Quién lo compró? ¿Quién se responsabilizó con esta compra y después por qué no se usó? Y no repetir más ese tipo de problemas. Y además de eso, ir buscando cuáles son las rotaciones que tienen que tener nuestros inventarios. Esto va también contra la eficiencia en las inversiones. Si el proceso inversionista se atrasa, el equipamiento y los materiales que habíamos comprado para poner en funcionamiento esa inversión, está más tiempo en inventario sin rendir dinero que el que debió estar por esa misma afectación. Yo el otro día, por ejemplo, estaba en una visita en una provincia y hubo un centro donde ya... Yo hablé de eso, del tema de los inventarios y ya en el centro ese me dieron una respuesta. Por ejemplo, me dijo el director, no, el otro día me vinieron con una... con una orden para que yo firmara para 16 tazas de baño. Yo aquí nada más que tengo 3 baños en toda la empresa. ¿Para qué me piden 16 tazas de baño? ¿Para acumular y tener tazas ahí guardadas ociosas durante tiempo? No tiene sentido. Hay que ver y estudiar en un lugar que hay 3 baños, cuál es la probabilidad de rotura de una taza cada qué tiempo y tenerle el esto que hace falta para compensar esa rotura pero no tener la otra barbaridad de tasas porque ustedes son cosas en las que tenemos que ir ganando también en cultura y en exigencia. Y suprimir los gastos innecesarios en toda la actividad. Yo creo que en eso son los elementos, las premisas y las prioridades en las que debemos centrarnos para lograr realmente el crecimiento del 2% en el plan de la economía este año que es vital para el país. A esto hay que agregarle también el tema muy discutido y que está dentro de la eficiencia energética de ir trabajando con las fuentes renovables de energía. Yo diría que aquí todo el mundo tiene que tener un sexto sentido y empezar a decir en dónde yo puedo utilizar fuentes renovables de energía. Por ejemplo, ya aquí a la escuela le hemos pedido que haga un polígono, aquí hay un techo grandísimo en la zona del comedor para que puedan generar en el futuro energía eléctrica con paredes fotovoltaicas. El alumbrado exterior sustituirlo por ley, o sea, que haya todo un grupo de medidas que vayan compensando la generación, también el consumo y la eficiencia con el que consumimos. Vamos entonces al escenario ideológico. A nuestro modo de ver hay siete elementos muy íntimamente relacionados que son los que nos dan todo el entramado de la complejidad del escenario ideológico. En primer lugar, y después vamos a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, las complejidades del mundo en que vivimos y su influencia en nuestra realidad. En segundo lugar, la intencionada plataforma de restauración capitalista y neoliberal que nos tratan de imponer y que el General de Ejército ha denunciado en varios de sus discursos. Esta, además, plataforma de restauración capitalista y neoliberal está apoyada en numerosos planes de subversión político-ideológica. Están los problemas acumulados en nuestra sociedad como consecuencia del bloqueo y lo prolongado que ha sido el periodo especial. Son problemas que no se pueden resolver de golpe y a veces la expectativa de solución de los problemas por parte de la población está por encima de las capacidades que tenemos para resolver en corto plazo esos problemas y eso nos crea incomprensiones, desestimulación y genera malestar en algunas cosas. La complejidad del proceso de implementación de los lineamientos para el desarrollo económico y social. La natural continuidad generacional que está viviendo hoy la Revolución Cubana y el actual escenario de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Todos estos aspectos íntimamente relacionados demandan altos retos y exigencias a la labor ideológica que debemos desarrollar. Y vamos a explicar ahora cada uno de ellos. El mundo. Un mundo amenazado por la autodestrucción de la naturaleza y la desaparición de los seres humanos. Donde el afán de lucro y la indefendible carrera armamentista, que es la única fuente que tiene de salida la crisis, el imperialismo y el gran capital, están conformando todo un grupo de incertidumbres en este mundo. Y por lo tanto se vive un proceso de deshumanización y el mundo de lo que está colmado no es de solidaridad ni de igualdad, sino de guerras armatímicas, biológicas y atómicas, capaces de exterminar cualquier vestigio de vida en el mundo. Es un mundo unipolar hegemónico que vive una crisis general. Y ahí hay algún grupo de datos, incluso la OFAN, además de estos datos que dio en el foro de Davos en enero del 2016 y ahora recientemente, dio otros datos que son más impresionantes todavía, que por ejemplo da que las ocho familias o las ocho personas más ricas del mundo tienen más riqueza que 3.200 millones de personas en el mundo, que es la mitad de la población mundial. Por lo tanto el mundo es totalmente desigual y la brecha entre ricos y pobres cada vez mayor. Cada vez hay menos ricos, más ricos y más pobres, más pobres. Esa es la realidad de este mundo. Y bueno, ahí están algunos datos, las 62 personas más ricas del mundo acumulan más capitales que la mitad más pobre. En los últimos cinco años, esos 62 acaudalados vieron a incrementar su riqueza un 44% y la de la mitad más pobre se redujo un 41%. La mitad más pobre de la población recibió solo el 1% del incremento de la riqueza y hacia los bolsillos el 1% de las personas más ricas fue a parar la mitad de la riqueza general en el mundo. Un mundo con 795 millones de personas que padecen hambre crónica. 18.000 niños mueren diariamente a causa de la pobreza. 600 millones de personas usan agua no potable y 780 millones de adultos y jóvenes son analfabetos. Lo que Cuba resolvió al segundo año de la revolución todavía es una quimera en la mayor parte del mundo. Ese no es el mundo mejor y posible que Fidel siempre concibió por el que hemos luchado, por el que hemos defendido. Vamos entonces a la plataforma de restauración capitalista y neoliberal. Aquí lo más importante es definir, saber definir e interpretar de qué nos hablan cuando hay intentos de imponer una plataforma de restauración capitalista y neoliberal. La restauración capitalista, todos lo entendemos. Es volver, en el caso de Cuba, a lo que había antes del año 58. La plataforma de restauración neoliberal. ¿Qué es el neoliberalismo? Recordemos que en la época medieval, el paradigma de esa época fue la fe. O sea, casi todo estaba asociado a las creencias, a la fe. Todavía el hombre no tenía nivel de desarrollo para explicar un grupo de fenómenos desde la ciencia. Después vino la época moderna, que se caracterizó por tener como paradigma la razón, la explicación, la argumentación de los fenómenos sobre la base de los resultados que ha aportado a la ciencia, la técnica y la experiencia humana. Y después vino la época postmoderna, la que estamos viviendo, donde el capitalismo y el imperialismo se tuvieron que readaptar. Y esa readaptación la buscó en el neoliberalismo, que tiene como principal paradigma, ¿qué cosa? El mercado. Todo es mercancía. Todo se vende y todo se compra. Se venden y se compran las ideas, se venden y se compran las personas, se venden y se compran los científicos, se venden y se compran los deportistas. Todo es mercancía. Todo se privatiza. Se privatiza la salud pública, se privatizan los servicios, se privatiza la educación. Otro de los paradigmas del neoliberalismo es Estado mínimo, no hace falta el Estado. Todo lo resuelve el mercado. Imponer eso en Cuba, ¿qué significaría? Perdemos todas las conquistas sociales. Todo estaría privatizado. Habría una enorme desmotivación, enajenación, despolitización. Y eso rompería también contra un grupo de valores nuestros que tienen que ver con la identidad del país, la identidad cultural sobre todo, tan importante en estos tiempos que después también vamos a desarrollar como idea. Y aquí alerto lo siguiente. Cada vez que ustedes vean que alguien dentro de la sociedad propone en el debate, les dice, no, pero para eso no hace falta una institución estatal. Está montando una plataforma neoliberal. El que crea que el Estado no hace falta en la sociedad nuestra, les está proponiendo a ustedes algo basado en el neoliberalismo. Lo peor no es que no los propongan, lo peor es que cuando nuestras instituciones estatales funcionan mal, le están sirviendo como caldo de cultivo a ese concepto. Porque donde lo estatal funciona mal, que dicen la gente, hace falta lo no estatal. Y eso ya lo estamos viviendo, ese género lo estamos viviendo en nuestra sociedad. Ese concepto de que hay, de que el nuevo riquismo y que el éxito está en los llamados emprendedores y el sector no estatal, es parte de eso. Y es una mentira. Hoy el sector no estatal en algunas cosas tiene más desarrollo porque funciona en un ámbito de doble moneda en el que él funciona más favorablemente que la empresa estatal. Para la empresa estatal sigue uno por uno. Y en cuenta propia, si tiene 25 CUC, compra un dólar o hace lo que le dé la gana y si tiene un dólar lo hace. Y lo mismo lo realiza uno por 25 con el Estado y con el sector de comercio normal. Y la empresa estatal no lo puede hacer. Entonces una parte de ese concepto alimenta todas estas cosas. Yo les explico esta cosa para que veamos que nada de lo que estamos viviendo está alejado y cómo uno tiene que tener todos los sentidos en función de esto. Entonces el capitalismo para esa plataforma de restauración capitalista y neoliberal que se basa en que sus valores que ellos consideran universal y que realmente son antivalores. Abarquen a todo el mundo, o sea, se conviertan en hegemónicos. Necesita estandarizar la cultura a partir de su cultura. Y estandarizar la cultura a partir de su cultura, ¿qué significa? Que tiene que romper la identidad de los pueblos. Tiene que lograr que la gente rompa con su identidad, que los valores de cada cultura aparezcan como valores alcaicos para los pueblos, para que la gente entonces abrace los valores de ellos. Y para eso utilizan un grupo de prácticas anticulturales perversas, nefastas. Hay un artículo de Alan Dulce en el libro El Arte de la Inteligencia, cuando se orientaron a la plataforma de subversión en la Unión Soviética, en la desaparecida Unión Soviética, donde dicen cosas tan perversas como a la juventud, la haremos explotar como el capullo de una flor. Y usaremos el sexo, la violencia, las drogas. Cuando en el imaginario y en el concepto ideológico de un enemigo está romper, fracturar en valores una cosa tan valiosa como son los jóvenes que uno puede esperar de eso. Entonces, estas son cosas a las que hay que dar mucha importancia. Y una caracterización en los momentos actuales de esta plataforma de restauración capitalista y neoliberal es que utilizan mucho los medios de comunicación masiva en un nuevo rol. El rol en el que utilizan los medios de comunicación masiva ya no es solo el de comunicar, el de informar o desinformar, como queramos verlo, sino es que los medios de comunicación masiva se unen al sector empresarial, a los partidos políticos que han perdido, a la oligarquía nacional y al sector jurídico y con todo eso se convierten, actúan como partidos políticos en vez de como medios. Y llegan a ser hasta elementos golpistas. Y los procesos que estamos viviendo en América Latina nos demuestran eso y ahorita nos vamos a detener. Entonces, miren, todo este concepto americano por uno de los ideólogos de ese concepto que es Cisney Bresesinki, que ha sido asesor de estudio estratégico y consejero de seguridad de la presidencia estadounidense. Uno de sus últimos libros afirma, la revolución cultural global inspirada por Estados Unidos está redefiniendo los usos y costumbres sociales, los valores culturales, la conducta sexual, los justos personales y las expectativas materiales individuales de las generaciones más jóvenes de casi todo el mundo. Caracterizadas cada vez más por unas aspiraciones, diversiones e instintos adquisitivos comunes. Aunque los medios materiales de cerca de 3.000 millones de jóvenes entre 10 y 30 años difieran considerablemente, es posible apreciar la extraordinaria similitud con la que en todo el mundo se sienten las ganas de comprar los CDs más recientes, la fascinación con la que se ven las películas y las series televisivas estadounidenses, la magnética atracción que ejerce la música rock, la difusión de los juegos digitales, la omnipresencia, la ropa vaquera y la absorción de la cultura popular estadounidense. Fíjense, como ellos lo conciben y como se vanaglorian de eso, porque eso de alguna manera les está dando resultados. Y más adelante decían, la extraordinaria capacidad de seducción de la cultura de más asemana de los fundamentos mismos de la democracia estadounidense, que valora de manera muy especial el igualitarismo social, eso es una mentira total, el igualitarismo social combinado con la oportunidad de realización y enriquecimiento individual, impulsado por ese atractivo. Estados Unidos ha convertido en vehículo una seducción cultural que cala, invade, absorbe y reconfigura el comportamiento externo y finalmente la vida de un sector cada vez mayor de los marcas. Esa es la plataforma, esa es su plataforma de restauración capitalista y neoliberal. Y con esto que tratan de hacer, fragmentarnos la memoria histórica para que se borre, que la gente no tenga memoria histórica, no tenga identidad y para eso acuden a cosas, por ejemplo, como las marcas. Si uno tiene que tener una neurona puesta en una marca, la otra neurona puesta en la música que están divulgando, la otra en videojuegos, la otra en esto, la otra en esto, te fragmentan la memoria y entonces tú no estás pensando en lo tuyo, ni en tu cultura. Y ahí desaparece tu identidad y ahí te penetran con todo su potencial porque tienen una industria del entretenimiento preparada para eso. Se acude al espectáculo para olvidar la historia. Cuando los americanos ven que por determinadas vías no pueden cambiar el pensamiento a la gente, ¿qué hacen? Cogen un aspecto de la historia de un país, hacen una gran película donde modifican el sentido histórico y la verdad histórica de ese acontecimiento y te lo ponen donde el gran vencedor es el héroe norteamericano. Y eso es lo que la gente entonces empieza a apreciar porque lamentablemente nosotros a veces no generamos los contenidos nuestros, ni los ponemos con la visibilidad necesaria para contrarrestar todo eso. Y aquí yo acudo a una reflexión de Frey Beto en una conferencia que dio a inicio del año pasado, en la conferencia con todos y para el bien de todos cuando explicó el capitalismo con su poderosa maquinaria de publicidad quiere que la humanidad tenga como sentido el tener y no el ser. O sea, el consumo es lo fundamental, lo espiritual, lo de las convicciones, lo de los valores, queda atrás. Quiere formar consumistas y no ciudadanos y ciudadanas. Quiere una nación de individuos y no una comunidad nacional de compañeras y compañeros. Eso es realmente lo que ellos pretenden. Y para eso emplean la distorsión de la verdad, se crean nuevas realidades que pese a no ser ciertas se traslada a la conciencia del espectador, del público, como si fueran tal. O sea, dicen tantas veces una mentira, también manipulada y con la fuerza que tienen sus medios, que logran hacer verdades virtuales, como yo les digo. Para la gente esas cosas parecen como verdad. Y ahí está el rol que juegan esos medios de comunicación. Seguimos. Los procesos que acontecen en América Latina son evidentes. A Dilma le hicieron eso. Y es parte de la teoría de los golpes suaves. Y el papel que juegan los medios en esa teoría de los golpes suaves que es parte también de la plataforma de restauración capitalista y neoliberal. Cogen una situación en un país particular, empiezan a amplificar, empiezan a crear desconfianza, distorsionan la verdad, después arman una campaña contra los líderes. Por ejemplo, a Dilma y al Peter le armaron toda una campaña y a Lula, que es el que quieren llegar en definitiva, con toda la cosa de la corrupción, los escándalos, esto, esto, y la gente se van desmovilizando y después nos defienden. Y borran la memoria histórica. Ustedes saben donde hay un ejemplo clásico de borrar la memoria histórica en Argentina. Analicemos el problema argentino. Argentina vivió dictaduras militares en los 60, los 70 y una parte de los 80. Esas dictaduras militares desaparecieron una generación. Por ejemplo, mi generación, la que nacimos en los 60, en Argentina es poca. Esos son los padres de los niños que son hoy los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo. Los fusilaron, los mataron, los desaparecieron. Son las películas estas, La noche de los lápices y otras películas de cine latinoamericano que reflejan esa realidad. Por lo tanto, el pueblo argentino no puede olvidar eso. Después que vino la época neoliberal en Argentina, que le encabezó Menem, ¿se acuerdan que Menem vendió ese país? Y a la situación que llegaron los argentinos, recuérdense la época de los cazarelazos, cuando la gente se despertaba y de pronto habían perdido todo lo que tenían en el banco y todas esas cosas. Y vinieron dos décadas de gobiernos kineristas que dieron lugar a conquistas sociales, que bajaron la brecha de la desigualdad, que abrieron servicios públicos para los más pobres, que buscaron inclusión. Y ahora de pronto han votado por Macri, que es uno de los exponentes de cátedra del neoliberalismo, que en las primeras semanas desmontó todo lo que se había avanzado en dos décadas con los kismas. Y sigue haciendo barbaridades, las barbaridades diarias saben todos los días en el periódico. Y todo lo que fue emancipador de esos gobiernos progresistas, lo desmontaron. Eso es perder la memoria histórica, los pueblos no se pueden dar el lujo de perder la memoria histórica. Por eso, una parte importante de la memoria histórica de nosotros es saber por qué se hizo la revolución. Y por qué la alternativa de nosotros es el socialismo. Y sobre todo eso hay que trabajarlo con los jóvenes. A lo que eso se lo hemos explicado muy mal. Y además porque están más alejados temporalmente que las generaciones nuestras del momento en que triunfó la revolución. Y en el caso nuestro está bien definido ante toda esta situación que estamos enfrentando una batalla esencialmente ideológica y que es cultural. Y aquí no nos estamos definiendo la cultura como un elemento artístico, estamos definiendo la cultura como todo el conocimiento humano, como toda la obra de realización humana. Donde hay empeños de destrozar a la revolución desde sus cimientos culturales, históricos y morales, con el uso de prácticas culturales y políticas que resaltan la imagen imperial, hegemónica y neoliberal. Se persigue el olvido de la memoria histórica, tratan de imponer como valores los antivalores, buscan despolitización, desmovilización y descompromiso. Tratan de alentar el avispero neoliberal y anexionista que hay en Cuba, que es pequeño pero aquí hay gente que es anexionista. Vean el debate que ocurrió en las redes sociales cuando el deportista aquel Ortega que compitió por España no quiso coger la bandera cubana. La mayoría de la gente salieron a condenar esa actuación, pero hubo otra gente que eso lo entendieron normal, que la bandera nuestra no representaba nada, que era bueno que un deportista se hubiera ido a otro lugar. Todo eso forma parte de ese enjambre y avispero anexionista, que además tenemos que estar conscientes de que existe y por qué existe, por razones históricas. Cuando se formó la nación cubana, la identidad cubana, confluyeron cuatro formas de pensamiento, el independentismo, el esclavismo, el reformismo. ¿Y cuál era el otro? El anexionismo. Y eso no se borra de un golpe en 100 años de historia ni en 200 años. Aquí hay gente que son pocos pero les corre por las venas de esa anexionismo. Y provocan vacíos culturales históricos, paradigmas enajenantes y colonizadores con la intención de lograr la fragmentación de la memoria histórica y el pensamiento. Articulan vías para que se asimilen símbolos no nuestros. Y este es el famoso debate que tenemos con la simbología, en particular con el mal uso de nuestro símbolo y la presencia norteamericana como símbolo. El emprendedor exitoso. Ahora todo el mundo te pone que el cuentapropisto, el emprendedor este al que ellos le han dado mucho bombo y platillo, es la persona de éxito en Cuba. Lo peor es que a veces nuestros medios se van con esta bola. Yo recuerdo una novela que se puso el año pasado que fue funesta, una telenovela que entonces todo lo que era marginal y todo lo que era ilícito y todo lo que era antivalor era lo que triunfaba en la novela. El que peleaba perro, el cuenta propia, el otro, el otro. Una vez un amigo de Biocuba Farma me dice, estábamos compartiendo como él. Dice, Díaz, yo no entiendo algunas cosas de las películas nuestras y las novelas nuestras. Mira, yo tengo una familia bonita. Cuando él me dice que su familia es bonita, no me la estaba describiendo como familia físicamente bonita, sino por la armonía, una familia funcional. Mi mujer y yo trabajamos, sentimos enaltecimiento en los lugares, lo que aportamos y lo que hacemos son dos científicos. Nuestros hijos estudian, queremos a la revolución, vivimos relativamente bien con nuestros ingresos, que nos hacen falta cosas, pasamos trabajo con el transporte y todo eso. Pero nosotros vivimos orgullosos de ser cubanos, de vivir en Cuba socialista. Coño, ¿dónde está mi personaje en una novela o en una película cubana? ¿Ese no aparece? ¿Ese no aparece? Ponemos entonces todas las cosas feas, las crisis. Yo digo, nosotros tenemos que reconocer los problemas que tenemos, pero hay un equilibrio, porque aquí hay muchas cosas bellas y cotidianas todos los días, heroicas, que no son las que más divulgamos y con las que más llegamos en contenido a la gente. La eficiencia, la llamada eficiencia del sector no estatal, la desacreditación de lo institucional, el nuevo riquismo, el sobredimensionamiento de temas sociales como la discriminación racial y la violencia contra la mujer. Nosotros tenemos que estar conscientes de que todavía aquí hay vestigios de discriminación racial, pero no es por política ni por voluntad política. Si en un país se ha logrado eliminar la discriminación, es en este. Y aquí hay violencia contra la mujer en alguna gente, pero este no es el país donde somos más cromañones. Entonces, tratan de cogernos esas cosas y llevárnoslas a un debate internacional. Internamente lo tenemos que debatir. Internamente lo tenemos que discutir y internamente lo tenemos que solucionar. Y a todos nosotros nos tiene que doler que aunque sea una mínima muestra de discriminación, hay que combatirla. Y aunque sea una mínima muestra de violencia contra la mujer o de violencia familiar o contra los niños, hay que combatirla. Pero de eso a que aparezcamos y nos manipulen. Como que eso es un problema insalvable en nuestra sociedad, es uno de los problemas que distingue a nuestra sociedad, va a un trecho muy grande y eso nos tratan de imponer. Las marcas, el estilo de vida y el sueño americano y la suposición de que sus defendidos valores son universales. También usan plataformas mediáticas. Aquí hay un grupo de medios acreditados, que la mayoría no son amigos, pero que es necesario que estén en Cuba acreditados. Pero algunos de ellos con los que estamos en una discusión y tomando un grupo de medidas actualmente, tienen algunas plataformas. Por ejemplo, Cuba en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución. Se la vamos a cerrar. Le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se danme el escándalo que se quieran más. Que digan que censuramos. ¿Está bien? Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura. Han aparecido sitios, portales, revistas aparentemente inofensivas de perfil bajo, pero muchas de ellas han quedado firmemente de estereotipos probados de guerra cultural. Estos medios le pagan a periodistas nuestros más dinero que el que nosotros podemos pagar. Y entonces también hay un grupo de periodistas jóvenes que se van con esta atracción. Y hay enmascaramiento y reales intenciones de estos medios tras una supuesta postura crítica y de libertad de expresión. Vamos a ver los proyectos enemigos que hay en la subversión política ideológica. Bueno, miren ahí los mecanismos de financiamiento que hay para la subversión política ideológica, que está bien financiado. Hay un financiamiento público que lo aprueba el Congreso de Estados Unidos y que llega a través del Departamento de Estado de la USAID o de la ANEC, el Fondo Nacional de la Democracia. Y hay otras fuentes que no son tan públicas, que son secretas, que también llegan a la ANEC o llegan a gobiernos europeos. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí embajadas caracterizadas que tienen una amplia actividad de subversión. Por ejemplo, la Embajada de Noruega, la Embajada de España, la Embajada de Alemania, por supuesto la Embajada Norteamericana, la Embajada de Inglesa. Y todos esos fondos llegan a contratistas y subcontratistas, organizaciones no gubernamentales, a fundaciones, a iglesias, entidades vinculadas, a universidades y centros de estudio, entidades federales y a la hoy Embajada de los Estados Unidos en Cuba. Y con eso apoyan proyectos subversivos. Ahora, los proyectos subversivos hoy tienen dos direcciones, dos campos, digamos, dos estrategias, dos orientaciones. El enemigo trabaja con proyectos subversivos que son los de la contrarrevolución confrontacional, la tradicional. La gente que ya todo el mundo conoce, que está muy desacreditada, que ellos mismos saben que no da nada, pero como es una criatura que ellos engendraron, la tienen que seguir manteniendo. Y a esa le tratan de cambiar las caras, buscar gente más joven, que sean mejores comunicadores. Por eso han acudido a Giovanni Sánchez. Giovanni Sánchez es una joven periodista que tiene montado en Alemania los servidores que no tiene ninguna institución estatal nuestra. Por lo tanto, un mensaje, un Twitter, un contenido de Giovanni Sánchez en Facebook, enseguida tiene una multiplicación automática, no es porque a la gente le interesó, tiene montado una multiplicación automática a través de su servidor y tiene una réplica de millones en instantes. Está Rodile, que él se autotitula, que es un físico matemático cubano. Hemos buscado todas las graduaciones posibles y no aparece su titulación en ningún lugar, pero es otra de la gente que mueve con este sentido. Y están las damas de blanco y todos esos otros proyectos. Esos proyectos están muy desprestigiados, hoy están a muy bajo nivel, están muy descolocados, se han descolocado incluso con el restablecimiento de las relaciones y detrás de todo eso hay mucho dinero. Yo siempre digo a los compañeros de los órganos del interior que trabajamos de conjunto de todo este enfrentamiento a la contrarrevolución. El día que nosotros pudiéramos cortar el dinero, se acabó la contrarrevolución. Porque funcionan por dinero, no funcionan por dinero. Lo que pasa es que el dinero cuesta mucho trabajo cortarlo, pues a veces llegan por premio. Por ejemplo, la Embajada de Noruega da premio a cualquier cosa. Un premio de literatura, un premio de poesía, un premio de cine, un proyecto cultural y ahí premian que le da la gran y esa es una vía indirecta para llegar con dinero a todos estos órganos. Y entonces empieza el otro ámbito, que este es el más peligroso, el que más tenemos que desenmascarar ahora porque la gente lo conoce menos, que es lo que ellos llaman la oposición leal, que la tratan de consolidar en la sociedad civil cubana. Estas son gente que usa un lenguaje y un discurso bien estructurado. No confrontan directamente la revolución cubana. Usan un discurso, digamos, socialdemócrata. No están identificados como gente contrarrevolucionaria. Promueven soluciones para todo. Tienen soluciones para la economía cubana, para la política cubana, para el sistema político, para las elecciones y todo eso. Y la gente todavía no las ven como un proyecto contra la revolución. Ahí tenemos proyectos como Cuba Emprende, que es un proyecto que se dirige desde el Centro de Estudios Cubano de Saladría, un cubano americano y que trabaja con la Iglesia Católica fundamentalmente con la pretensión de preparar a los llamados emprendedores al sector no estatal. Está el proyecto Cuba Posible, que está liderado por dos personas que salieron de una publicación de la Iglesia Católica Espacio Laical, aparentemente en una ruptura con la Iglesia Católica, que escriben mucho de todo con este sentido y a veces gente nuestra se sienten atraídos y participan con este proyecto. Y otros grupos, entre ellos hay seis proyectos que están orientados a las elecciones del 2018, que buscan postular gente contrarrevolucionaria como candidato a delegado del Poder Popular para que puedan salir delegados. Si salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal y pueden llegar a la Asamblea Provincial y pueden llegar a la Asamblea Nacional. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución. Y ahora estamos dando todos los pasos para desacreditar eso, para que la gente tenga la percepción de riesgo, para que la gente las conozca. De hecho, en el anterior proceso, que era parcial, que era de delegados a la Asamblea Municipal, nada más, aquí en La Habana, en tres áreas, nos postularon tres contrarrevolucionarios. Lo que pasa es que después la gente lo conociera y a nivel de circunscripción no salieron, ni mucho menos. Pero ya hubo un intento eso. En estos momentos, en el último corte que yo hice, teníamos registrado alrededor de 43 personas en todo el país que pretendían, contrarrevolucionarios, que pretendían ser postulados en el proceso de elecciones del 2018, que empieza ahora este año. O sea, que en esta batalla que ya le estamos echando, en el segundo semestre del año estamos metidos en todo este proceso. Por otra parte, estamos observando un crecimiento de las acciones enfiladas, fomentar valores de la sociedad de consumo, división, apatía, desaliento, desarraigo, falta de confianza en la dirección de la revolución del partido. Y tratan siempre de sembrar una matriz de opinión de que somos una sociedad sin futuro, se pretende desacreditar el sistema electoral cubano, legitimar a la contrarrevolución interna, buscar apoyo popular para postular a mercenarios como delegados de circunscripción, y está la pretensión de elaborar una nueva ley electoral que responda a los intereses de los Estados Unidos. Otro de los temas que tienen que ver es la complejidad. Nosotros tenemos muchos problemas acumulados que provocan insatisfacción en la población. Este es el resultado de un corte, el estudio sociopolítico que hizo el partido de hace dos años, ahora estamos haciendo, el de los otros dos años, lo daremos a conocer a los mediados de cuatrimestres, pero por ejemplo las insatisfacciones con el salario, la alimentación, el transporte, la situación económica, con esos pesos la vivienda, el sistema de salud, el trabajo, el sistema de educación y el sistema político, son cosas que están también pesando en esto. Están las complejidades del perfeccionamiento de nuestro modelo económico y social. Que se basan fundamentalmente en lo complejo que es lo que queremos hacer. Y que nos parecía que lo podíamos hacer en menos tiempo y la vida nos ha dicho que demora más tiempo. Hay que romper muchos prejuicios. Hay que romper prejuicios hacia la inversión extranjera, hacia el sector no estatal, hacia la manera en que se puede desarrollar la economía estatal con el sector no estatal. Y sobre todo lo que ha insistido mucho Raúl, que es el cambio de mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad. Si no, estas cosas no avanzan y nos burocratizamos y no avanzamos al ritmo que necesita el país. Y está la continuidad generacional. Esta era una cosa que antes veíamos más lejos. Y todos decíamos, llegará un día, no, el día llegó. Ya es parte del proceso que estamos viviendo. Y Raúl lo expresó con esas mismas palabras que vienen ahí en el Congreso del Partido. La generación histórica entregará a los pinos nuevos las banderas de la revolución y el socialismo. Sin el menor atisbo de tristeza o pesimismo, con el orgullo del deber cumplido, convencida de que sabrán continuar y engrandecer las obras revolucionarias, por la cual entregaron las mejores energías y la vida misma, varias jornadas de compatriotas. Los próximos cinco años serán definitorios para garantizar el tránsito paulatino y ordenado de las principales responsabilidades del país a las nuevas generaciones. Proceso especial trascendencia que esperamos ejecutar y concluir con la celebración del octavo Congreso en el año 2020. Yo le digo siempre, sobre todo cuando hablamos en las universidades, los muchachos que hoy tenemos sentados en la sala universitaria en cinco y diez años son la gente que va a protagonizar los procesos ideológicos, económicos y sociales del país. Y hay que prepararlo bien. Por eso estamos presentando estas cosas, porque estas cosas nos están diciendo hacia dónde tenemos que orientar el trabajo ideológico. Y ustedes han visto cómo en los últimos tiempos la juventud está teniendo un protagonismo en todo un grupo de cosas, de enfrentamiento, de participación. Se les dedicó el desfile por el 2 de diciembre, que se hizo el 2 de enero. Ellos han sido los que han encabezado los avisperos que se han hecho en diferentes momentos del año o de estos meses. Y tienen que ver con todo este concepto. Y vamos a hablar por último del escenario de las relaciones que hubo Estados Unidos. En medio de un proceso de restablecimiento de relaciones, en la retórica del gobierno norteamericano, en sus principales voceros, estoy hablando antes de Trump, se seguía observando todo un grupo de ideas colonizadoras que demuestran que el tema de ellos, ellos fueron al restablecimiento de relaciones por la presión internacional, por la presión del área, porque se estaba aislando y porque es una manera distinta para tratar de lograr su objetivo final, que es destruir la revolución. En eso ellos no han quitado ninguna prioridad. Y experiencia, ya no tan reciente, yo cuando escribí eso me estaba refiriendo a la visita de Obama, nos demuestran la existencia del empleo, un sistema mediático feroz, de una estrategia comunicacional bien elaborada, se usa la comunicación como espectáculo, todo se monta como una superproducción de Hollywood, intencionadamente, para resaltar figuras como líderes, encantar, agradar, con un amplio manejo de los símbolos. Esa fue la visita de Obama. Desde que se bajó en el aeropuerto y cogió el paraguas para que su mujer bajara, para que sus hijas bajaran, la manera en que se presentó el público, las poses que hizo, el contenido de su discurso en el Gran Teatro de La Habana, la manera en que se condujo en el teatro latinoamericano, todo eso es parte de ese montaje. Todo eso es parte de ese montaje. Nos presentan discursos con buena oriatoria, conciliadores, colonialistas, seductores, para encantar al sector privado y a la juventud, cargado de consejos o mensajes paternalistas, disimuladamente injerencistas, que obvian argumentos y hechos como la existencia de la base naval en Guantánamo, el daño, el bloqueo, los programas subversivos, las muertes cubanas por actos de terrorismo. Se presenta la revolución como algo del pasado, se convoca a olvidar la historia, ese es el contenido del discurso Obama, separa Estado y pueblo, Estado y juventud, pasado y futuro, Estado y sector no estatal, y convoca a los jóvenes a cambiar el país, desconociendo todo el cambio que ha significado la revolución en el país, y cómo los jóvenes en cada etapa de la revolución han estado participando como parte del pueblo. Y en esto del bloqueo se trata de sembrar la matriz de que Estados Unidos ha dado todos los pasos y que nosotros todos lo trabajamos, lo cual es mentira. Recuérdese que en esto hay una negociación, pero nosotros nos fuimos a una claudicación. Aquí esto partió de una asimetría en las relaciones. ¿Quién creó la asimetría en las relaciones? El gobierno de Estados Unidos, que fue el que invadió a Cuba, el que puso el bloqueo, el que puso medidas restrictivas. Cuba no ha hecho nada de eso, por lo tanto, a cambio de nada, ellos tienen que resolver esa asimetría, si quieren relaciones, y si quieren normalización de relaciones. Nosotros no tenemos que dar nada a cambio de esto. Bueno, se hace curto a las oportunidades del sistema capitalista, y esta mentira también tejida y presentada es capaz de atraer a algunos, aquellos que solo son auditivos y no son capaces de desentrañar las trampas que hay en todas estas cosas. El general de ejército que ha dicho que hay que hacer un análisis adecuado en el momento actual, que nuestra lucha es la tarea principal en el trabajo ideológico, y que el enfrentamiento a los propósitos del gobierno de Estados Unidos de abrir el camino al capitalismo en Cuba es la tarea más importante en la labor ideológica, que no nos podemos dejar engañar y que hay que preparar a la juventud participando en la defensa de la revolución ante los programas subversivos. Y convocó a que las organizaciones de masa jugaran un papel más activo, empezando por la juventud, prepararnos para esa lucha, que ese fuera el combate de hoy y de siempre, y hacer de este combate un hábito de nuestra vida. Y por eso los muchachos fueron, con convicción, a la protesta y denuncia de los programas de becas World Learning, que era un programa totalmente subversivo que se desmontó con esa denuncia popular y masiva. Fueron al avispero el 17 de octubre contra el bloqueo, creo que ustedes hayan recordado toda la imagen y todo lo que se vivió. Y creo que los muchachos también fueron capaces de convocarse, y fue algo que sintió mucho el pueblo cubano, cuando la pérdida física de nuestro comandante en jefe, que ellos mismos se movilizaron y dieron una muestra de cariño, de respeto, de continuidad, de compromiso. Yo recuerdo que todavía estábamos en horas de la madrugada, preparando las ideas de las honras fúnebres, organizando, y ya los muchachos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, sin que nadie los hubieran convocado, se habían convocado ellos mismos por redes sociales, estaban firmando libros, todavía no habíamos hablado de libros, estaban firmando libros, estaban haciendo vigilia. Los muchachos del ISRI se fueron a defender en las redes sociales todas las calumnias y todos los intentos de desagraditación del comandante en jefe, y cómo pasó la juventud por ese homenaje póstumo de una manera muy muy conveniente. Entonces, reconocer esta realidad de manera crítica y responsable nos conduce a observar que hay un marcado interés de una reconquista política y económica, que las medidas que se están aplicando por parte del gobierno de Estados Unidos delude en la colaboración con el Estado cubano en lo fundamental, que el propósito es estimular el éxito de los emprendedores pequeños y medianos propietarios porque ellos quieren convertir a este sector no estatal como un sector de oposición a la revolución. Quieren abrir el camino al capitalismo cubano, para eso estamos usando la apropiación y manipulación de los simbólicos. Hay un diseño norteamericano para esto, que busca capacidad e influencia, penetrar en nuestras redes de comunicación, influir en la batalla cultural y simbólica, financiar y ponderar al sector no estatal de la economía y formar liderazgo en este sector y en la juventud cubana. Y el general de ejército ha expresado nada de casual en política con los norteamericanos. Y todo lo que está pasando es parte de un engranaje. Y nosotros no podemos aislar, pero tenemos que saber enfrentar esta situación. Y aquí van algunos hechos que ejemplifican que pueden parecer aislados, pueden parecer no tener relación, pero es parte de toda esta campaña y lo que hay que saber es atenderlo en cada momento. La visita a Obama, la manera en que Obama recibió a 11 emprendedores cubanos en un evento en Estados Unidos que los destacó, los paró, fue con ellos más comunicativo que con otra gente. Cómo la gente nuestra a veces asumen símbolos no nuestros Halloween, incluso este año no, el año anterior hubo entidades estatales que se prestaron para Halloween. Halloween es una fiesta que no tiene que ver nada con la cultura cubana. Este año fue menos, pero hubo muchachos en Calle 13 que celebraron en Halloween, hubo muchachos en determinadas instituciones que también lo hicieron. Hay familias que propician esto. Hay todo un grupo avalancha de propuestas y proyectos con contenido subversivo que todos los días se están analizando. Proliferación del uso de símbolos norteamericanos, el mal uso de nuestros símbolos. Por ejemplo, usar la bandera cubana en un mantel. Una cosa que fue horrenda, una comparsa cubana vestida con la bandera recibiendo un crucero norteamericano. Parecíamos hawaianos. Ustedes han visto las de eso como en Hawái y le ponen a muchachas bailando porque llegaron los americanos. Aquí no hay que recibir a nadie, que lleguen, que se bajen del crucero y que vivan junto al pueblo en Cuba porque hay que esperarlo con una comparsa ni con una actividad cultural. Eso es tener una mente colonial sumisa. Todo eso hay que desmontarlo. Está la cosa del paquete, las redes wifi ilegales, los negocios particulares con referencia a los años 50. Esto lo hemos tenido que discutir sobre todo en La Habana. un negocio que nos quisieron montar que hacía apología a la época de Batista y La Habana que mostraba en todo su marketing era La Habana de los años 50. Hay que luchar también con algunas expresiones de discriminación, de violación de la ley cubana en negocios particulares. Por ejemplo, no admiten trabajadores negros. Una visión sexista del empleo y uno ve en las redes sociales cuando convocan por una plaza muchachas rubias, bonitas, de tal altura, de tal cosa. Lo otro, se viola la jornada laboral. Aquí hay gente que trabaja en un paladar de esos 12 horas, los están explotando y nosotros tenemos una ley laboral y un código laboral que eso no lo debe permitir. el supuesto éxito de unos pocos profesionales y atletas que hacen creer que hay gente que se deslumbra cuando la parte norteamericana viene a proponer un evento o un proyecto. Y son tan burdos a veces que hay ejemplos de gente que han cogido para presentar el proyecto el mismo texto que le han dado los americanos sin análisis ninguno, sin contraparte y ese es el que han presentado como proyecto. O sea, se van con la bola del norteamericano. Novela donde el éxito es de los delincuentes y los marginales, ya lo comenté. Difusión de artistas opuestos a la revolución. La participación de jóvenes periodistas de nuestros medios en medios privados. Un programa de música así que se puso en el canal Habana que era un concierto homenaje a los Beatles. Bueno, un concierto homenaje a los Beatles yo creo que para un grupo de gente sea interesante. Lo que pasa que ese era un concierto homenaje a los Beatles en la Casa Blanca con la familia Obama donde los protagonistas eran más la familia Obama que los Beatles. Concierto de Rolling Stone, desfile de Chanel, filmación de Rápido y Furioso, filmación de Transforme Fai, las nuevas manifestaciones privadas de galerías de arte, productoras audiovisuales que estamos tratando de ordenar el contenido nocivo de puestas teatrales y humorísticas, deportistas compitiendo con otros países y el famoso debate alrededor del caso Ortega cuando la Olimpiada. Bueno, hasta aquí todo el entramado y todos los elementos que a nosotros nos parece que están entre las cosas que tenemos que observar para desarrollar el trabajo político y además cada una de esas cosas nos dice hacia dónde tenemos que orientar el trabajo político. Consideraciones finales sobre todo esto. Todo esto hay que enfrentarlo en una plataforma de comunicación y de trabajo ideológico totalmente emancipadora que se basen en nuestras verdades y en nuestras realidades y en nuestras razones y en las cosas que no podemos olvidar. Yo siempre cuando hablo con los muchachos de la fe o de la juventud y a partir de una vivencia personal que tuve una vez un evento representando a Cuba digo por ejemplo un cubano tiene que saber qué fue la campaña de alfabetización. ¿Qué se hizo en la campaña de alfabetización y cómo eso ha trascendido? Pues fíjense Cuba a dos años de revolución hizo la campaña de alfabetización. ¿Con quién la hizo? Con participación popular. Los jóvenes de ese tiempo con 15, con 13 años fueron a los lugares más recónditos de la geografía cubana y ¿qué se logró? Que Cuba se declarara libre al alfabetismo. Y después tuvieron que pasar más de 50 años para que cuatro países más en América Latina Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua se declararan libres de alfabetismo. ¿Líderes de alfabetismo y por qué lo pudieron hacer? Porque viene un proyecto integrador a nivel latinoamericano que fue el ALBA TCP y ¿con qué método? Con un método cubano. Y Cuba sigue siendo libre al alfabeto. En nosotros por las estadísticas por lo que da aquí son al alfabeto además que los niños que funcionalmente nacen no actos para aprender porque incluso niños que tienen determinados problemas ustedes saben que hasta un nivel logran hasta los logramos hasta formar en un oficio los incorporamos a la vida tienen conocimiento el que es posible para los niveles de afectación que pueden tener. Entonces las cosas no se nos pueden pasar como los real maravillosos de Carpentier que por ser tan cotidianas y tan nuestras no nos demos cuenta todos los días de la grandeza que implica. Y eso nos pasa con mucho. Es muy fácil decir además sobre todo porque los jóvenes asumen como logros las conquistas de la revolución entonces para un joven es muy fácil no yo nací con educación gratuita y con salud gratuita lo que pasa es que hay que saber cómo llegamos a la educación gratuita a la salud gratuita y cómo hemos y qué hemos tenido que hacer para mantener en medio de toda esta situación en todos estos años eso de manera gratuita y cuando uno lo compara con lo que pasa en el mundo independientemente de lo que nosotros tenemos de perfeccionar en esas cosas uno descubre la grandeza de la revolución cubana y ahí es donde uno encuentra el orgullo de ser cubano que esa es la identidad Fernando Ortiz decía la cubanía es una manera de sentirse cubano y de asumir ser cubano y eso es un hilo conductor que nosotros nos tiene que conducir a la expresión al comportamiento de la gente hay que ampliar y sistematizar el diálogo con la población y en particular con los jóvenes y buscar su participación en la toma de decisiones miren nosotros a veces somos muy automáticos por ejemplo la discusión del plan decimos que el plan lo discutimos con la masa a veces una reunión formal cuando alguien nos dice algo contrario lo que traemos nos ponemos bravos entonces para qué convocamos a la gente vamos a discutir para discutir de verdad y vamos a oír a la gente un viejo dirigente ya muerto de la provincia donde yo soy yo digo que era un hombre sabio en eso era un hombre tenía octavo grado como dicen la gente de antes pero que la cultura política la adquirió en la lucha por revolucionar él decía escuchar a la gente la mejor manera de aprender de ellos y de respetarlos hay que ir a la gente hay que lograr que la gente participe cuánto aporte han hecho la gente en el debate popular este de los documentos del congreso del partido cuántas cosas se van a modificar producto de ese de ese aporte hay que fortalecer la gestión de los procesos económicos y sus diferentes actores de posiciones socialistas miren el sector no estatal de la economía nuestra no es un sector no estatal de un país neoliberal es el sector no estatal de la economía socialista lo creamos nosotros lo pusimos en plan en el plan está qué por ciento la fuerza laboral va a ser por año cuánto va a aportar al producto interno bruto y cuánto hay que invertir en ello para que puedan desarrollar sus producciones y servicios y es un complemento de la economía estatal entonces yo digo por qué le damos espacio a un programa que emprende si ese sector es nuestro quién lo tiene que capacitar nosotros con nuestras instituciones ahora si tú dejas el espacio de capacitación vacío quién te lo ocupa el proyecto subversivo y esa es la lógica como nosotros tenemos que trabajar hay que atender con intencionalidad las manifestaciones de discriminación maltrato y violación de derechos ciudadanos hay que tener un trato más cercano humano y atento con los militantes con los jóvenes con los trabajadores a veces un compañero nuestro de lucha de trabajo de militancia en un núcleo del partido en un colectivo de dirección se enferma y ninguno de nosotros va a ver y el hombre va a pasar a la enfermada no eso lo tenemos que hacer de una manera más y para todos los problemas que presentan la gente nuestra gente el desafío es perfeccionar el socialismo y la batalla es ideológica es cultural y es económica bueno ahí de nuevo ponemos la concepción del general de eso la tarea del momento es movilizarse en la línea de una alta formación política con una concepción humanista fíjense nosotros cuando desarrollemos nuestra economía podremos tener el país más fuerte que queramos tener en materia económica pero a nosotros lo que nos va a distinguir no es la economía a nosotros lo que nos va a distinguir son los valores si nosotros esa riqueza material somos capaces por los valores que tenemos repartirla con equidad teniendo en cuenta los problemas de los más afectados con solidaridad eso nos hace un país socialista verdaderamente que es lo que está en la visión del país que discutimos pero si nosotros tenemos mucha riqueza económica y rompemos la solidaridad no tenemos valor y vamos al individualismo al consumismo que vamos a hacer un país capitalista o sea que aquí las cosas no las decide solo la economía tiene que ver mucho con los valores y con las convicciones y no podemos esperar a tener una buena economía para trabajar los valores y las convicciones una verdadera concepción humanista entonces supone eso encarar valores como la solidaridad la cooperación la lucha por la justicia la defensa la dignidad de los seres humanos y la preservación ambiental levantar una expresión humanista y culto de comportamiento participación y aporte que nos mejore la espiritualidad y los sentimientos revolucionarios hay que tener una conciencia crítica hay que saber anteponer la realidad la fantasía que nos tratan de imponer en medio de la globalización y las TIC las tecnologías y la informatización y aquí quiero detenerme estamos haciendo un esfuerzo de informatización de la sociedad que yo creo que en los dos últimos años se nota un grupo de avance todas nuestras entidades tienen redes empiezan a tener más ancho de banda a tener conexión wifi la mayoría de la gente tiene cuentas pero no estamos en las redes sociales es como si tuviéramos miedo de estar en twitter o de estar en facebook y si no estamos nosotros quienes van a estar y si nosotros no ponemos los contenidos nuestros en las redes sociales que contenido van a encontrar los jóvenes nuestros y fíjense los jóvenes nuestros para que no nos equivoquemos sus códigos de comunicación son audiovisuales ustedes hoy convocan van a un aula de la universidad y le dicen al muchacho en método tradicional muchachos los estamos convocando por un trabajo voluntario va a tener efecto unos pocos cojan un teléfono y pónganle un mensaje un SMS a todos los que tienen teléfono mañana trabajo voluntario que esos que tienen teléfono se los van a decir a los que no tienen nada y es cuando se van a enterar de que hay trabajo voluntario a todos hay que buscar una salida audiovisual para comunicarnos en estos momentos todo tiene que tener una salida audiovisual y yo digo ya mucho más y ahora lo incluyo siempre y todo hay que buscarle donde sea posible una aplicación en móvil porque ya el tema de los muchachos no es ni estar en las redes sociales ni tan siquiera navegar es que en el móvil o en la tableta te pinchan una aplicación y ahí sale el contenido por ejemplo en la universidad de las villas acabado el congreso del partido hizo una aplicación séptimo congreso del partido ahora ahora la tiene ahí enseña que ahí está todo el congreso los documentos la intervención de Raúl audiovisual sobre eso el que vaya a hacer un debate enseña el que vaya a hacer un debate en su núcleo en su colectivo de trabajo y acude a eso va a comunicarse mejor sobre todo con la gente joven que si cogemos el tablo IDS que todavía hacemos el partido que lo hacemos porque todo el mundo no tiene conectividad todavía y hay que seguirlo haciendo que el tablo IDS que es un papel oscuro una letra pegada menos atractivo entonces todo eso hay otra aplicación que se hizo ahora para Fidel hay una aplicación que es contra el bloqueo hay una aplicación que se llama Andariego que es para ubicarte en cualquier lugar del país que la hizo Geocuba y así vamos haciendo ya la gente está generando esas cosas hay videojuegos cubanos ahora estamos haciendo la Red Cuba que es una intranet cubana donde la gente puede ir a buscar en un solo lugar todos los contenidos que necesiten y que aúne todos los repositorios que tienen todos los organismos para que la gente no tenga que estar perteneciendo una red u otra hay una aplicación que es el Cubeduca que si un padre se monta y lo baja ahí tiene todos los programas docentes desde preescolar hasta preuniversitario con pruebas tipo o indicaciones metodológicas para el padre para los profesores para los niños exámenes a los muchachos ejercicios propuestos pruebas de ingresos tipo tiene de todo y eso lo tenemos que saber utilizar en lo político en lo económico en lo social bueno hay que tener sensible disposición para combatir la pobreza la desigualdad la injusticia hay que hacer una batalla completa a la apología del consumismo y que el tema no es solo de bienes materiales sino los espirituales constante evaluación de las repercusiones sociales de todo lo que hacemos y nos proponemos hacer la identidad y actualización del trabajo de nuestras instituciones las instituciones estatales tienen que funcionar de manera robusta de manera eficiente la solución de los problemas de los jóvenes en la vida cotidiana hasta donde sea posible asumir los retos de la formación ética y la formación cívica rescatar el abono en nuestra historia poco conocido como la república colonial y la obra de la revolución en un análisis que hemos hecho con los historiadores de lo que menos se ha escrito de la historia de Cuba es de la historia de la revolución es lo más contemporáneo también y hay que sistematizar ideas sobre eso hay que abrir archivos también para algunos estudios pero es de lo que menos se ha escrito aunque es lo que lo que vivimos más directamente hay que afianzar entre nosotros la cultura anticapitalista y antiimperialista combatiendo con argumentos convicción y firmeza pretensiones establecer patrones ideologías pequeños burgueses y todas estas cosas que hemos hablado trabajar con integralidad y sin improvisación hacer bien las cosas mejorar las calidades de los servicios a la población no dejar acumular problemas reforzar el conocimiento de la historia de la identidad de la cultura nacional enaltecer y repito esto el orgullo de ser cubano y propagar en el país un ambiente de legalidad de defensa del patrimonio público al respecto a la dignidad de las personas los valores y la disciplina social trabajar en la batalla simbólica con nuestros símbolos patrios con el correcto uso de la bandera el irrespeto a nuestro símbolo hay que combatirlo el uso provocativo de la bandera norteamericana y otros aspectos de la lucha simbólica perfeccionar la enseñanza de la historia del marxismo estimular la producción teórica nosotros no podemos seguir hablando de socialismo de conceptualización de todo esto sin tener una teoría que hay que rescatar y que hay que producir porque es otra la época y hay que buscar salida de implementación también a las investigaciones sociales y a las investigaciones que se hacen sobre temas ideológicos establecer una estrategia de comunicación social hay una política que está en fase de aprobación que va orientada a fortalecer el sistema de medios de prensa buscando que los medios se conviertan cada vez en multimedios ya hoy un periódico un canal de televisión una emisora no son eso solo son multimedios que tienen salida impresa salida audiovisual salida en la web y la web salida en la web